Bueno, entonces Petro está agarrado contra todos los presidentes que no le gustan en América Latina. Ahora el último agarrón es con Nayib Bukele, que no se dedica a los asuntos de Colombia. ¿Qué es lo que le está diciendo la señora presidenta del Perú? Señor presidente Petro, gobierne allá en Colombia. No se meta con lo que pasa en el Perú. Ahora resolvió meterse con lo que pasa en El Salvador. Nayib Bukele, del que se tiene algunos reparos por su tradición política y ha estado en el poder en El Salvador, ha venido desde hace ya un par de años publicando el avance de su lucha contra las maras albatruchas. Ya vamos a explicar quiénes son las maras albatruchas. Él todos los días hace un, o cada semana hace una especie de relación de cómo ha bajado el índice de homicidios. A punto, doctor Fernando, que ha podido publicar ese índice en ceros, diciendo que ha logrado prácticamente la paz en El Salvador por cuenta de su acción en contra de las maras albatruchas. Ha logrado construir la megacárcel más importante de Latinoamérica. Es increíble lo que ha hecho él para resguardar allí, meter allí presos a las maras albatruchas, que se ha dicho son más de 60 mil. Es una cosa impresionante. De hecho, hoy en ese centro penitenciario hay más de 2 mil pandilleros allá confinados. Ante eso, esto fue lo que dijo el señor Gustavo Petro en las últimas horas. No me puedo meter en otros países del campo de concentración de El Salvador, lleno de jóvenes, miles y miles encarcelados, que le da a uno escalofrío. Yo creo que hay gente que le gusta eso, indudablemente, ver a la juventud de entre las cárceles, y creen que eso es la seguridad, y se disparan las popularidades, indudablemente. Lo vivimos también en Colombia. El presidente de El Salvador se siente orgulloso porque redujo la tasa de homicidios a partir, dice él, de un sometimiento de las bandas que hoy andan en esas cárceles, en mi opinión, dantescas. Esas cárceles son dantescas, pero no es dantesco los tipos de crímenes que cometieron las maras albatruchas. Entre otros, las maras están ubicadas, doctor Fernando, en el nivel de peligrosidad de guerrillas terroristas como las FARC o LLN. Tienen una máquina de crimen que es transnacional y ha permeado prácticamente toda Centroamérica y parte de Norteamérica. Esas son las maras de las que habla el señor Gustavo Petro, y dice son jóvenes, muchos de ellos presos, y prácticamente se duele de lo que pasa con ellos. ¿Por qué no se dedicará a gobernar Colombia? Pero Bukele le contestó, señor Gustavo Petro, los resultados pesan más que la retórica. Deseo que Colombia en realidad logre bajar los índices de homicidios, como lo hemos logrado los salvadoreños. Dios los bendiga. Pero pues, por supuesto, el señor Petro no se quedó con eso y le respondió. Pues Nayib, pasamos de 90 homicidios por cada 100.000 habitantes en 1993 en Bogotá, a 13 homicidios por cada 100.000 habitantes en el 2022. Hicimos cárceles, no hicimos cárceles, sino universidades. Es bueno comparar las experiencias. Te propongo un foro internacional. Ante esto, Nayib Bukele le contestó. Desde 1993, 30 años. ¿Usted gobernó 30 años? ¿Bogotá? ¿Usted no es presidente de Colombia? ¿Nuestra experiencia? A ver, de más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes, ahora estamos en cifras de un solo dígito, le responde Nayib Bukele. Y la reducción fue rápida porque los muertos no se recuperan. Ahí plantearon un desafío de un foro que no sé que lo vayan a cumplir. Lo cierto es que Nayib Bukele se, no sé, se mofa seguramente de la expresión de Petro. Y los internautas, la gente en redes sociales, no le perdonaron a Petro el cuento de que hemos construido universidades, no cárceles. ¿Cuántas universidades ha construido el presidente Petro? Pregunta para mañana. Pregunta para mañana. Buena pregunta para hacer. ¿Cuántas universidades ha construido? ¿Y cuánto ha afectado las universidades que en este momento están funcionando? Algunas con muchas dificultades. El discurso de la izquierda sobre la fracasada política antidrogas. ¿Qué no hemos logrado erradicar el narcotráfico? ¿Qué la política antidrogas es un fracaso? Muchas veces lo he dicho y lo tengo que repetir. Claro, si usted lo que pensaba era que iba a acabar el narcotráfico, pues evidentemente está fracasada. Pero yo no creo que nadie estuviera pensando que cuando hay consumidores de un producto, uno va a lograr acabar el narcotráfico. Uno lo que logra es reducir las rentas de ese negocio ilícito dentro de su economía. Y reduciendo las rentas de ese negocio ilícito, reduce la capacidad de acción criminal de quienes están en esos delitos. Entonces, cuando el negocio de la coca pesa el 10% del PIB, es decir, es más grande que el negocio de la salud, es más grande que todo el agro de Colombia, pues usted tiene un problema. Cuando usted, en cambio, logra reducirlo a que sea insignificante, tal vez el 1% del PIB, el 2%, como se logró en el gobierno del presidente Uribe, la capacidad de acción criminal de esos grupos disminuye. Entonces, usted puede decir, ok, como el gobierno Petro dice, esa es una lucha fracasada, eso no funcionó, no sirvió para nada, eso es malo. Entonces, uno dice, bueno, muy bien, entonces, ¿ustedes qué van a hacer? No, nosotros no vamos a erradicar, no vamos a bombardear, no vamos a fumigar, no vamos a extraditar. Entonces, uno dice, bueno, muy bien, está claro que no van a hacer nada de lo que nosotros hicimos. ¿Qué van a hacer? No, pues es que, ¿usted por qué insiste en su lucha antidrogas? Bueno, no, está claro que no van a hacer eso. ¿Qué van a hacer? Y lo que es impresionante, mis queridos amigos, es que el gobierno Petro no sabe qué hacer con la lucha antidrogas. Y cuando digo no sabe, es que lanzan una idea como la de la legalización o la regularización, que es una idea absolutamente hueca. Porque yo les pongo un ejemplo, supónganse que mañana nosotros decimos, listo, se legaliza la cocaína en Colombia. Ok, bueno, se legalizó. ¿A quién se la van a ir a vender? A nadie. ¿Sabe por qué a nadie? Porque está prohibida en Estados Unidos, está prohibida en Europa, está prohibida en Asia, está prohibida en China, está prohibida en Rusia. Entonces, ¿a quién se la van a vender? Entonces dicen, ah, no, lo que pasa es que esta es una conversación que va a tardar muchos años. Ok, entonces si va a tardar muchos años la pregunta, para este gobierno que dura cuatro, es qué va a hacer con las drogas estos cuatro años. Y no lo sabe. Imagínese que el presidente pide facultades extraordinarias en el Plan Nacional de Desarrollo para él decidir solito con sus ministros, que ya conocemos, de la poca escucha, él solito decidir qué van a hacer con el problema de las drogas, que es tal vez uno de los problemas más grandes o el más grande que tiene Colombia. Porque de ahí surge toda la violencia que vivimos los colombianos.